Después de que la semana pasada se anunciara una disminución en el precio del transporte, solo el rubro del taxi cumplió la medida de bajarle un lempira al costo del pasaje que era de 13 lempiras. Hoy se suponía que debía bajar un lempira y efectivamente bajó de 13 lempiras a 12 lempiras. ¿Esto es una buena medida, doctora? Sí, claro, porque de lempiras en lempiras a largo plazo se hace bastante, ¿verdad? Y a uno de estudiante, que como se sabe la economía no está bien, entonces a uno de estudiante obviamente le ayuda. Por su parte, los denominados rapiditos, algunos cobraron 11 lempiras y otros 10. No, yo como hoy de la tercera edad me toca pagar 8, pero si doy los 10 no me dan el vuelo. ¿Usted 10 pagó? ¿Y qué piensa usted de que se le baje un lempira al transporte? Sí, está bueno. ¿Cuánto canceló usted en el precio del transporte? 10 lempiras. ¿Ya le bajaron un lempiras? Pues me imagino que sí, me imagino que sí porque solo me cobraron 10 lempiras. ¿10 lempiras le cobraron a usted? Sí. Actualmente el precio del petróleo de Texas cayó hoy un 4.7%, hasta los 46.07 dólares el barril, en una nueva jornada de descensos que coloca el valor del crudo en unos niveles que no se veían desde el 2009. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.